sube uno que se que ponga la palabra sex ya verás como pilla ya verás como pilla visitas no veas mi primo simplemente por las visitas hazme caso no 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 porque me hace mucha gracia tío tú ves que subimos el vídeo que subí yo de sex machine 25 visualizaciones oye mario por favor vale ya en la que salimos jorge y yo pero yo quiero que en una salga la skin de taquitos la de sugo es algo así que me hace ilusión la sugo skin cuantos años tienes el chaval del 2007 o dios mío bueno pues le voy a joder la infancia que sepas que tus padres son tus padres ya vale es con vuestro respeto me voy a tener un pedo me ha reventado el culo dime que lo has hecho con la boca por favor no 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 por favor no lo que el frigo es así si tiras los pedazos de pedos que flipas pero eso es peor que los tuyos ya tanto vuelas con el móvil vuelas con el móvil de casa pero bueno habrá que ganar la partida no veas tío siempre me pilláis siempre me humilláis en los vídeos tío ¿te humillas tú solo? se está cambiando el color de las paredes de mi cuarto ahora es radiactivo es radiactivo man ahora estoy brillando jajaja oye soy yo o hay menos bots esta semana toma mario lanchita vosotras no vale ven o sea yo noto que hay muchos menos bots eh o sea yo no me he cargado ningun bots hoy eh bueno si con mi primo la que hemos ganado mi historia 100 y no la he dado ¿y ese sniper? tengo tengo oye no encuentro que he dejado que he dejado yo tampoco llevo fusiles que a mi hijo de ti voy a llevarlo llevo una ponte y 50 para que la quiera y no me importa ya hostia que hay un gancho allá atrás tío voy a por el gancho que me pone es que no se donde esta tío que hay uno aqui primo que hay primo que hay claro os vais tío yo estoy con mario luchando vale tengo un escudo tambien de 50 chavales voy a ver que me dice mi crash toma oscar ven ven real saragossa bueno bueno ya jodo si mi barca se ha ido se ha ido ella se marchó no se a donde subirnos muy bien por su nombre te has cagado ahora voy a estar todo el rato acantándolo tío mira voy a jugar esta partida con su fusil porque puedo ay frutilla frutilla 80 frutilla 80 frutilla 80 tu dios pero el de mia califa pero el de mia califa ojito eh que tenia el nombre bien y todo y la mia califa ha jugado al fornete pero cuando mira la espalda mira la espalda mira la espalda mira la espalda no escope no escope pero luego cuando lo he matado yo tenia los nombres las letras como raras no era no estaba bien escrito le hago un trickshot le hago un trickshot ah este no es bote si construyes rampa no es bote ojo le hago el trickshot casi oye me podeis dejar ese su fusil porfis patu gracias que un puto taco tío me voy me voy me voy me voy a ver otro eh me voy a ver otro eh ah que el punto es para el otro lado joder a este voy a llamar otako o o guacho como ha dicho el como ha dicho el el no tío el munisa tío joder guacho que me dicen los argentinos guacho oye 4 oye 4 oye 4 hay que fusil de mierda ah que llevo 66 balas vale 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 un poquito respecto a los fusiles de mierda chavales mira ahora este he pescado otro lado me imagino estoy observando estoy observando uuuuuy hombre ahora cualquier cosa tienes una pelea retentiva uuuuy 2 par de cr l pero po va a buscar oye oye porque tan solo que la gente del finicia tío Yo no he elegido porque no hay tantos bots Te lo digo de verdad, ¿eh? Lugar emblemático, colina corta Perfecto Voy a poner por el grupo que mi primo Prefiere comerse Una polla antes que una taluta chico Y dale Mi primo ha dicho Pero debería salir como la típica imagen esa Que sale un hombre cruzado de brazos ¡Ojo! Mario, Mario Lo he visto, lo he visto Bueno, lo estoy viendo Está muerto Está muerto y él no lo sabe No os preocupes, Pablo No estaba muerto Estaba desparrando Es un botiquín o algo así Yo sí Yo llevo dos Tengo pescados Los pescaditos ¿Dónde está? Los pescaditos Aquí, aquí ¿Dónde? Aquí está Ah, vale ¿El bot? Dejadme ahora Porfa, de fusil que no llevo Yo quiero las minis Yo las de fusil que no llevo Mario, toma O sea, era boss Pero me ha intentado un francazo de verdad Mario, toma Oye, Mario ¿Cuándo te vas aquí? Dale el botiquín Mario Va, te lo sueldo aquí Toma, toma, toma Toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Esos te están follando la boca, tío Y dale, confo, que manía Te voy a pagar una putilla, eh Para tu cumpleaños Toma Eh, vamos hacia el punto, eh Vamos hacia el punto, va Oye, sí, sí Eso es Sí, sí, vamos al punto, tú Lo peor que me dejó la barca No pasa nada, pero vamos al punto Oye, y en la siguiente temporada ¿Vosotros creéis que dejará el mapa en plan En negro como esta? En plan para descubrirlo No ¿Para qué le van a hacer? Uy, boa He disparado así Uf, me he cagado, eh Porque has disparado Y a los dos segundos se ha puesto algo en la pite Diego, verás Oye, Oscar, no quiero decirte nada Pero esa combinación de esa skin con esa capa Me parece fea Es que no pega nada con esa Bueno, mi escudo tampoco, no Pero bueno, es por llevar algo, ¿sabes? No pega nada, pero con esa no pega nada Con una espada, pero tengo Ultra David ha muerto a trampa What? Estoy corriendo ¿Eh? ¿Hay gente? Ultra David 26 Yo soy el chicle preso Escucha, han muerto Han muerto tres personas, eh En este punto Y yo he matado a una ¿Es hombre que habéis matado y llevado a fusil? Eh, no lo sé, era un bot Llevaba a sniper Eso sí que lo he visto Toma Yo llevo fusil y escopeta como los pros ¿Te lo has dado o algo? Yo llevo fusil, o sea, yo llevo escopeta y pistolita de dos ugus Llevo franco y escopeta ¿Por qué de dos ugus? Que yo soy turdo Mira, aquí hay gente Vamos Eh, entramos a punto primero Si se queda quieto Oh, que me gusta, tío, a mí El Oscar señala y el... Eh, tenemos que ir para allá No, no, yo no sé nada Yo no sé nada ¿Dónde hay gente? ¿En la casa esa? Mi primo ya se ha dejado la esquina He visto dos, de momento Bueno, a lo mejor Hostias, aún no hemos encontrado nada de vendas, tío Han matado a uno con un arma arpón Increíble Jodas Yo no voy a decir nada, eh, chavales Pero todos aquí Yo fusil, yo fusil ¿Por qué no mejor este? Ojo ahí, eh, la casa Ah, que me dan Ah, 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 vale, vale Y a mí también 100 a 1 Al de abajo Es decir, lo he tirado, lo he tirado, lo he tirado al de abajo Vale Yo estoy bastante, bastante mal Perdón, Mario Le he dado 30 Lo tengo aquí yo Me estoy curando con el escudo Lo tengo encima Me va a matar Me va a rematar Oye, tío, de verdad Qué asco Qué asco, tío, de verdad Está muerto ya, ¿o no? Qué pesado A mí ya no me podéis reanimar, ¿no? Sí, en arenas Sí, vamos rápido Te vi un fusil, si no, ya está una mala Píame una escopeta mejor Me apetece ir así, tío, la verdad Pero bueno Vamos rápido, vamos rápido, arenas, corre Yo voy a reanimar aquí, eh No, 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 no te la juegues así, tío, es que quedan 8 segundos Oye, pero bueno Lleva botiquín Como ves yo no he parado por el drop ¿Por qué? ¡Oh, shit! Joder, lo había... Oscar lo había dejado ese, vamos Déjame dar más grandes, por favor ¿Qué quieres? ¿De asalto? Sí, y escopeta Toma Bueno, no sé si puede seguir Oscar Ojo, detrás, detrás, detrás Vale, lo he matado, lo he matado Voy a hacer un boss No puedes entrar, eh Escucha, están ahí, eh Tenéis uno ahí, tenéis uno ahí quieto, creo Se cae, ¿no? Piraos Vale, vamos, vamos Lo siento mal, Leo Si no hubiera salido gente No, yo ni me he parado Yo ni me he parado Eh, ¿me permites esto, Oscar? ¿Con qué, Oscar? Que llevo un jose de gris, cabrón Joder, por nada Te pido permiso y viene un deventor, eh Oscar ha derribado uno en la tormenta Y mi primo ha tirado otro ¿Aquí ha derribado uno, cabrón? Sí, ha salido en la FIF Ahí solo me ha salido el de mi primo, eh No, yo le he ido a la FIF Vamos al punto, vamos al punto Vamos al punto Eh, hay uno ahí, hay uno aquí en el punto A la derecha ¿Ves? 110, 110 le he dado Se va a curar, eh Carle, que no te cures Que Dios tiene yo Por atrás, por atrás, otros ¿Le has dado? No, uy, uy, uy Buenas, Ugus Buenas, Ugus Mordo Jaja, casi Cúrate, Oscar, si quieres No, este es bueno, este es bueno Me está apuntando, eh Bajada ahí que te van a romper esos, Ugus Oh, 109 le he dado, eh Uy, ese Franco Que rico Ahí está, vale ¿Qué dices? Uy, boa Me he caído Vete de ahí, Sánchez Vete hacia abajo Vete hacia abajo Solo os queda ese, eh Vale, tranquilidad Solo os queda ese de arriba Está aquí, sí, sí, sí ¿Son vuestras granadas? Sí, son de Oscar No, 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 no Está aquí, está aquí Cuidado, le he dado con la granada Conmigo, conmigo, conmigo ¿Cuánta gente te queda? No te toco a ti Muy bien Ojo, tío, le vas a caer No, está aquí, estoy ganando No me dispara Buena, eso Estras seguidas, eh Eh, eh